hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y es que hoy hablaremos de cali que junto al valle del cauca es el tercer centro económico de colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional la ciudad también es un paso obligado desde el sur del país y con la frontera de ecuador está conectado con el mundo también a través del puerto marítimo de buenaventura en el océano pacífico es que se le ha nombrado a cali como la houston de américa latina al ser una importante ciudad y por su destacada oferta de servicios médicos de alta calidad los hospitales de la ciudad cuentan con tecnología de vanguardia y un personal que es altamente capacitado que brinda atención médica de excelencia a nivel nacional e internacional y es que entre los hospitales más destacados se encuentran la fundación valle de lily que ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales de américa latina y el caribe por la revista de américa economía este hospital cuenta con alrededor de 40 especialidades médicas y una amplia gama de servicios incluyendo la realización de trasplantes de órgano y la atención de pacientes pediátricos otro hospital importante es el centro imbanaco que ha sido reconocido por su excelencia en la atención de pacientes oncológicos la clínica cuenta con un equipo de especialistas en oncología que utilizan tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades y es que aquí podemos ver que en las listas globales y en las listas de américa latina colombia cuentan con más de cuatro centros médicos que son de los más importantes no solamente la región sino también en todo el mundo y es que además de estos hospitales cali cuenta con otros centros médicos de alta calidad como la clínica de occidente la clínica también de la policía nacional clínica de versalles clínica farallones y la clínica nuestra señora de los remedios y es que la ciudad también avanza en otros temas y en otros rubros como moda industria servicios es una ciudad muy completa y además todos los centros cuentan con instalaciones modernas estas clínicas equipos médicos avanzados y personalmente altamente capacitados para atender pacientes de diferentes necesidades médicas y es que cali también está en un centro muy importante que atiende pacientes de la zona sur de colombia y también pacientes internacionales la importancia de cali como centro médico de alta calidad se debe en gran parte a la inversión que se le ha realizado a la ciudad en los últimos años debido también a los diferentes sectores de la salud que han trabajado en conjunto para mejorar la infraestructura y los servicios médicos de toda la ciudad lo que ha permitido a cali atraer a pacientes de todo el país y también otros lugares de américa latina incluso de europa o eeuu es que además en otros rubros sobre todo sobre la salud estéticas en un lonely planet cali se ha vuelto recientemente famosa por ser destino principal para las personas que buscan cirugías cosméticas y también tratamientos dentales a bajo costo en comparación también con sus países de residencia los cirujanos de la ciudad son famosos y además también en todo colombia en la ciudad se realizan más de 100 mil procedimientos de cirugía estética al año de los cuales alrededor más de 15 mil pacientes provienen del extranjero la ciudad cuenta con muchas clínicas especializadas en varias áreas de la medicina y la odontología esta última también es muy solicitada por los turistas por su alta calidad en tratamientos dentales y es que si efectivamente la ciudad de cali atiende a pacientes médicos del exterior la excelente calidad de la atención médica y los servicios ofrecidos por los hospitales y clínicas de la ciudad atraen a pacientes de diferentes partes del mundo especialmente también de sus países vecinos como ecuador perú venezuela eeuu y europa y según los datos proporcionados por la cámara de comercio de cali antes de la pandemia en el 2019 se registraron alrededor de 40 mil turistas médicos internacionales que visitaron la ciudad para recibir atención médica 80% provienen de otros países de américa latina y el otro restante de países europeos o de américa del norte y es que un candidato a la alcaldía de cali aseguró que cali se podría comparar con houston son ciudades diferentes y la principal ciudad del estado de texas digamos no es un ejemplo en términos de movilidad pero hay algo en lo que si se cree que cali puede ser similar y es en la ser la ciudad con el ecosistema médico y de salud más importante en américa latina sabemos que houston es una ciudad que va a la vanguardia en los servicios médicos en eeuu houston es reconocida por tener un importante clúster médico encabezado por texas medical center el complejo de servicios de salud más grande no solamente de américa sino de todo el mundo y si bien ciudades como boston también tienen importantes hospitales la verdad es que la vocación médica de la ciudad texana de houston la ha hecho referente mundial en cuidados médicos es que en colombia quizás la única ciudad que tiene un ecosistema tan complejo y diverso para los servicios de salud es cali en respuesta a eso desde el 2014 la cámara de comercio ha venido incentivando la estrategia de este clúster de la excelencia clínica en la región y es que hay más de 496 empresas dedicadas a los servicios médicos con un monto de ventas que superen los 12 billones de pesos con un ritmo de crecimiento anual de más del 8.5 por ciento esa vocación también se ve reforzado por la presencia de facultades de medicina de primer nivel como la universidad del valle la universidad javeriana libre e isesi así también como el protagonismo de las grandes clínicas valle del lily que es la mejor del país la imbanaco clínica de occidente y hospitales de otro nivel y complejidad como el hub es que solamente los centros de medicina especializada han vendido más de 700 mil millones de pesos al año y las clínicas estéticas tienen un nivel de venta superior a los 150 mil millones esa dinámica habla de una actividad económica vibrante que demanda talento humano investigación y desarrollo lo que hacen que tenga una verdadera mina de oro esta ciudad con la ventaja de que no genera emisiones y es sostenible cali recibe al año más de 15 mil extranjeros a 40 mil que vienen exclusivamente por el turismo médico apenas por debajo de bogotá y muy encima de medellín y de otras ciudades con servicios médicos de calidad como bucaramanga opinan ustedes y es que los turistas médicos en cali buscan principalmente servicios de cirugía estética de tratamientos dentales oftalmológicos y procedimientos médicos de alta complejidad como trasplantes de órganos y cirugías cardíacas además la ciudad cuenta con una amplia gama y oferta de turismo cultural gastronómico y naturaleza lo que convierte en un destino atractivo para los turistas que combinan su viaje con tratamientos médicos y qué opinan ustedes cali es una ciudad muy importante recordemos que es la tercera más importante de todo colombia cuenta con centros médicos de talla mundial y además el precio y la economía para los pacientes es mucho mejor porque también tiene mucha calidad esta ciudad con grandes médicos y también especialistas no olviden seguirnos en conocimiento viajero déjanos en los comentarios qué opinas de esta ciudad y el turismo médico y nos vemos en otro vídeo de conocimiento viajero